Hola, queridos niños y queridas niñas. Espero que estas vacaciones puedan disfrutar de las lindas cosas que el municipio de Rumiñahui ha preparado para ustedes. Hola. Oh, y ese es mi amigo Gualito. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy bien, pero porque me he estado cuidando mucho por la pandemia. Ay, qué bueno. Cuéntame, ¿qué es lo que has estado haciendo? Pues primero que yo me he quedado en casa, por supuesto, y cuando mi familia me viene a visitar, pues yo sencillamente les recibo siempre y cuando tengan la mascarilla puesta. Ay, qué bueno. Sí, muchas familias se están cuidando. Claro que tienen que cuidarse porque ya no podemos enfrentar la pandemia solamente con las autoridades. Tenemos que todos colaborar. A mí mi familia me quiere mucho y por eso me ama y me cuida. Le felicito, abuelito. Y usted tiene nietecitos, ¿verdad? Claro que tengo nietecitos y les voy a mandar al campamento vacacional. Ay, las aventuras de verano. Qué tiempos aquellos. Yo también participaba de esos hermosos campamentos. Pero ahora les voy a mandar a mis nietitos. Así que me dijeron que hay muchas actividades muy bonitas. Claro, abuelito, podemos jugar. Hay bailoterapia. Qué bonito. Y también hay música. A mí me encanta la música. Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta. Ay, ¿y qué más hay? También hay, verás, por ejemplo, las compañeras de la biblioteca. Ay, me gustan los libros. Sí, las compañeras de la biblioteca prepararon unas lindas lecturas para todos y actividades. Ay, qué lindo. Hasta a mí me están dando ganas de irme al campamento. Las hermosas aventuras de verano. Ya, pues entonces mande a sus nietitos y todos ustedes, vecinos y vecinas, les esperamos. Ah, a todas y a todos. Sí, vengan todos y cuídense. Usen la mascarilla, lávense las manos y mantengan el distanciamiento social. ¿Sí, abuelito? Sí, abuelito. ¡Claro que sí! Triquitras, triquitras. Triquitras, la trompa delante y el rabo atrás. Los ratones van a la escuela de noche con una vela. Ratones con gorritos rojos, ratones con anteojos. Triquitras, triquitras. La trompa delante y el rabo atrás. Triquitras, triquitras. La trompa delante y el rabo atrás. Atención ratones Ejercicio corporal Hombros arriba y abajo 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Más difícil la cabeza 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Rock and roll Más difícil, la lengua Mejor cantemos Triqui tras, triqui tras La trompa delante y el rabo atrás Triqui tras, triqui tras La trompa delante y el rabo atrás Los ratones conden el queso Y después te dan un beso Aprenden a mover la cola Removiendo la cacerola Triqui tras, triqui tras La trompa delante y el rabo atrás Triqui tras, triqui tras La trompa delante y el rabo atrás Los ratones van de dos en dos Alzando la cola y diciendo adiós Nos ayudan a cantar Triqui tras, triqui tras La trompa delante y el rabo atrás Triqui tras, triqui tras La trompa delante y el rabo atrás Triqui tras, triqui tras La trompa delante y el rabo atrás Triqui tras, triqui tras La trompa delante y el rabo atrás Triqui tras, triqui tras La trompa delante y el rabo atrás La trompa delante y el rabo atrás La trompa delante y el rabo atrás Vayan a ponerse la mascarilla, por favor, no les voy a atender si es que no se ponen la mascarilla. Nadie puede venir aquí a comprar sin mascarilla y cuando usted sale a atender a los clientes también tiene que estar con la mascarilla. Tiene que protegerse usted, a doña María y a la Margarita que están aquí. ¿Qué es importante hacer con ellos? Pues mantener todas las medidas de precaución y de prevención. El lavado de manos, no olvidarnos del distanciamiento con nuestros abuelitos, ya no es tiempo para estarlos abrazando y darles muchos besos. Curvemos a nuestros abuelitos y abuelitas. Protejamos a nuestros abuelitos y abuelitas de este virus. Mediante Zoom y videollamadas podemos acompañarlos y no llevar el virus. Y si los vas a acompañar e ir a visitar, usa la mascarilla. ¿Vas a tu tienda en el barrio? Usa mascarilla. Cuidémonos entre todos. ¡Gracias! 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 Voces de paz, colo de amor, para los niños del Ecuador. Nuestra virtud será la paz, voces que ríen con los demás. Canten, bailen todos la canción, las estrellas nos guiarán. Hacia un mundo lleno de amistad, empecemos hoy a crear. Voces de paz de mil colores, miel de manzana, risas y flores. Para los niños del mundo entero, que hacen la danza de los sombreros. Y comparten tierra y gratitud, con los pueblos el pan de vida. A los niños tejen con amor, un ponchito multicolor. Chicos, acompáñennos con las palmas, la una manito contra la otra. ¡Que viva la paz! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Ya viene el camión de la basura! ¡Gualito! ¡Hijito! ¡Gualo! ¡Mamita! ¡Puedo ir a jugar básquet! ¡Ay! ¿Y mi mamá dónde estará? ¡Vecino! ¡No le veo a mi mamá! ¡No! ¡Gualito! ¡Mamá! 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 ¡Parece que nos vemos a los años, hijito! ¡Mamita! ¡Ya me lavé la carita! ¡Ya me peñé! ¡Ya hice los deberes que me mandó el profe online! ¡Ay! ¡Estoy lista para ir a jugar básquet! ¡Gualito! ¿Qué pasa? ¡Ahora es martes! ¡Ya viene el camión de la basura! ¡Hoy es martes! ¡Sí! ¡Día que pasa el camión de la basura! ¡Apure hijita! ¡Apure! ¡Apure la basura! ¡Voy a salir a la calle! ¡Voy a sacar la basura! ¡Ay! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Este guagua se emociona! ¡Para la basura! ¡Todos los días que pasa la basura! ¡Este gualito sí que es! ¡Por favor! Cuando ustedes salgan, no se olviden de ponérsela mascarilla. ¡Uy! ¡Claro! ¡Ya apagó la luz! ¡No veo nada! ¡Gualito! ¡Mamita! ¿Dónde estás? ¡Gualito! Las mascarillas se ponen en la nariz y en la boca, no en los ojos. ¡Ya, ya! ¡Ya me pongo bien, mamita! ¡Voy al baile! ¡Qué chistoso! ¿Qué es este gualito? ¡Me hace reír de verdad! ¡Oigan! ¡No se olviden lavarse las manitos con agua y con jabón! ¡Constantemente eso! ¡Eso gualito! ¡Y los guantes también ya me puse mamita! ¡Muy bien! ¡Gualito! ¡Ahora sí vaya, coja la basura y lleve! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Al basurero! ¡Pues no vengan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué piedra de esquina! ¡Ahí está el cuco! ¡Ahí está el cuco! ¡No quiero salir! ¡Ja, ja, ja! ¡Gualito! ¡Ese no es ningún cuco! ¡Es nuestro amigo el policía! ¡No ves que él también tiene que ponerse la mascarilla para cuidar su salud! ¡Ah! ¡Ese enmascarado no es el cuco! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso vos! ¡Entonces me voy nomás a botar la basura! ¡Vaya, mi chito! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Con mi amigo el policía! ¡Ah, sí! ¡Mi amiga la doctorita! ¡Eso! ¡Aquí este gualito sí que voy a hacer él antes que se riegue la leche de curro! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí ya me voy a botar la basura! ¿Dónde estará la Margarita? ¡Ella también sabe salir los martes! ¡La gente! ¡Margarita! ¡No te me pegues un gualito! ¿Y por qué casi te caes? Verás que estamos en la segunda etapa del COVID-19. Es decir, estamos en el distanciamiento social. ¿Y a qué distancia hay que estar socialmente? A un metro y medio. ¿Y ahí cuánto estaremos? A ver, cuenta. A ver, a ver. Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, cien, ciento veinte, ciento cuarenta, cien... ¡Eso! ¡Ahí! Así es que vamos, gualito, antes que se nos pase el camión de la basura. ¡Ya! ¡En tunda, que gualagua, si pen! ¡En tunda, que gualagua, si pen! ¡A metro y medio estoy! ¡A metro y medio estoy! ¡Sí, a metro y medio! ¡Ya me corro, ya te gano! ¡Ay, qué día más cansado que tuve hoy! Pero bueno, ya conseguí mis compritas, aunque me tocó estar a un metro y medio donde la caserita. ¿Qué será de mi vecina Carmita? ¡Uy, vecina, usted ya me ha ganado al balcón! Sí, dije, ¿dónde estará mi vecina la más linda de la compañía? ¡Ay, gracias, mi vecina! Vea nomás que ahora sí que estamos bien distanciadas. Pero de distancia nomás, de cariño y amor. ¡Nunca, mi vecina! ¡Ay, nunca, mi vecinita! Mi querida vecina, vea, vea, un agradecimiento especial a nuestros amigos, la Policía Nacional, ¿no ve que toditos los días vienen a rondar? ¡Y a los bomberos! Por supuesto, y a los médicos, no se diga qué maravilla, vea, qué trabajo que hacen. Sí, y a las Fuerzas Armadas. ¡Ay, no, pues eso no se diga qué maravilla, estamos bien! Oiga, y a nuestros guaguas, a mi Margarita, que siempre están en casita obedeciendo y haciendo las tareas. Sí. Y la manda se viene en las manos. ¡Ay, qué bueno, vea, vecina, y nuestras familias, por favor, vean, por favor, quedarse en casa. Y cuando salgan y vengan a la casa, cámbiense de zapatos y desinfectense bien y lavarse las manos. ¡Ve, granita, le interrumpo porque me voy a ver la telenovela y porque dejé las papitas en la olla porque ya tené la cocina. ¡Chau, vecina, chau, chau! ¡Chau, vecina! ¡Ya nos vemos mañana más tarde! ¡Ay, qué barbaridad me ves y siempre en la novela! Oigan, ya déjense de estar solo en la televisión. Y yo oigo que también hay artistas lindos que hay que ver. ¡Qué lindo! Yo sé cantar. ¡Mami! ¡Ya maté la basura por los jugadores básquet! Bueno, hijito, y ustedes, por favor, cuídense mucho. ¡No se olviden el distanciamiento social! ¡Hacemos un metro y medio de distanciamiento!